Y sigo tomando para ver si te olvido Pero es imposible olvidarme de este amor Tanto tiempo juntos y hoy se terminó Ahora busco una cura pa' sanar mi dolor Toda mi vida bien loco me la he navegado yo Pero pa' olvidarte no me alcanza el tiempo ni la razón Busco una excusa pa' llamarte y con alto llega el valor Porque sé que de tu Instagram ya me has bloqueado mi amor Ni le dio mi luna todo lo que sentó Que he tomado tanto hasta que saliera el sol Y tú sabes que ha amanecido siempre me la he llevado yo Y el poco tiempo que he dormido es tiempo que he perdido Busco una excusa pa' llamarte y con alto llega el valor Porque sé que de tu Instagram ya me has bloqueado mi amor Aún no te salgo de mi mente y mi corazón